Me da mucha alegría estar hoy en esta entrega de este vehículo, que es suyo, que es para ellos, para que lo disfruten, para que puedan tener una vida plena, para que todas las posibilidades que en estos momentos tiene nuestra sociedad y nuestra tierra, relacionadas con el ocio, con el empleo, con los servicios, ellos los puedan disfrutar al máximo. Por tanto, este era un compromiso que adquirimos hace algunos meses y que ya es una realidad y que estoy seguro que va a servir para que consigamos ese objetivo fundamental, que siempre me gusta recordaros, que es ser felices. Esta furgoneta es solo para ser felices y nada más y nada menos que para ser felices, que estoy seguro que va a construir un regalo merecido. Además, para la comarca de Montiel, que es muy necesario también, y para que ningún chico ni ninguna chica de los pueblos se quede en el pueblo sin poder asistir a la asociación y a las actividades que ofrecen, sencillamente porque no tiene un sistema de transporte. Estamos contentos de haber podido colaborar y de que este deseo sea una realidad.